¿Qué hacías con esas armas? ¿Por acá? ¿Qué hacías con esas armas tú? ¿Iban a asaltar el camión repartidor? ¿Iban a asaltar a alguien? ¿Dónde les adquiriste esas armas tú? ¿Dónde les adquiriste esas armas? ¿Qué es lo que pasa? Coméntanos ¿Qué es lo que pasa? ¿Pero qué te van haciendo con esas armas?